El Estado de la República 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 Probablemente me voy a poner a buscar trabajo, necesito lo que sea, ¿no? Porque la verdad de este encierro me vuelve una mierda. Yo tengo una pastilla que es la única que me ha puesto a pensar como hombre. El Estado de la República Yo ya lo que es de mujer no quiero saber nada. No más de mujer, no más de mujer, y no más y no más y no más de mujer. Por un marica viejo ser, ridículo, ¿cierto?